Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal Emprendiendo con Mariana. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente activos en este canal precioso que a ustedes les gusta muchísimo y que les encanta el contenido. Por favor, te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto nosotros subamos un videito nuevo y también por favor que nos dejes tu like. El día de hoy estamos con una tienda preciosa que ustedes ya la conocen porque es una tienda que se caracteriza en traer muchísimas novedades y con precios increíbles. Nos acompaña el día de hoy Jacqueline. Jacqueline es la que nos va a dar el recorrido de esta preciosa tienda. Ustedes saben que cuando venimos aquí a hacer las actualizaciones de novedades Shea, bueno, pues siempre hacemos un envío, pero en esta ocasión tuvimos un poquito de fallas, técnicas con el internet. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Nos van a presentar primero todas las novedades que les llegaron ahora para empezar una meter temporada de Navidad y hasta del Día de Muertos. Nos van a seguir actualizando las cositas navideñas, va a llegar también para Halloween. Ok, bueno, vamos a comenzar con las novedades y ya posteriormente les voy a hacer un paneo de todas las cosas que aún siguen teniendo aquí en Novedades Shea u otras cosas que a lo mejor se nos lleguen a pasar. Así que primero dame la dirección ¿dónde estamos ubicados, Jackie? Los ubicamos en la Colonia San Pedro del Chico, calle Norte 84, número 6539. En la Colonia San Pedro del Chico estamos entre Avenida Talismán y Oriente 129. ¿Cuáles son los horarios de la tienda, Jackie? Nuestros horarios es de lunes a sábado de 11 a 5 y media. Realizan envíos a toda la República Mexicana. Sin un mínimo de compra, nada más para los camiones del centro, si pedimos una compra mínima de mil pesos. Ok, ustedes se entregan entonces en los camiones que llegan de foráneos allá por el centro. Peñepeña, Perú, todos esos camiones. Perfecto. ¿Y la compra mínima aquí para los precios de mayoreo? Es a partir de tres piezas, puede ser igual o diferente. Muy bien, les recuerdo que esta tienda nosotros ya tenemos, tenemos videos y recorridos de ellos en donde ustedes pueden checar cómo llegar a esta tienda. De hecho, acá en la cajita de descripción te voy a dejar el link de cómo llegar a la tienda de novedad de Shea. Y les recuerdo que se encuentra a cuatro cuadras del metrobús de la estación Talismán. Pues ahí está toda la información y ahora sí vamos a comenzar porque yo quería en el en vivo enseñar esta hermosura que está pues preciosa. Es un sillón como para el carro, como para las sillas normales. Es de niños, ¿no? Esto es infantil. ¿Qué costo tiene esto ya? Este tiene un precio de $240. ¿$240? Sí. ¿Y hay más modelos de este? Sí, por ejemplo, ahorita tenemos, bueno, es que no se puede apreciar bien, pero tenemos a Melody, tenemos, este nuevo es Pochaco. Pochaco, ¿verdad? Todo esto lo encuentran en tu catálogo? Sí. Muy bien. ¿Y el número de teléfono? Es 55-78-94-73-72. Muy bien. Estos en $240, ¿verdad? Aquí nosotros pues ya teníamos acomodadas las cosas que les íbamos a enseñar durante el en vivo, pero pues ya no se pudo. Esto también me llama mucho la atención porque ustedes también manejan como este tipo de artículos de las páginas ahorita que andan de moda de Temu y Aliexpress y todo eso. Sí. Este es una vacinica para los niños pequeñitos para que vayan aprendiendo a ir al baño, especialmente pues para los niños. ¿Y este qué costo tiene? Tiene un precio de $75. $75 pesos. Pues sí viene bastante resistente. Está muy bonito y como pueden apreciar acá, pues tienen varios colores. Miren, hay azul, hay así en negro. $75 pesos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? También ahorita nos llegaron estas banditas que las ocupan para hacer la skin care. O no sé cómo pronunciarlo. ¿La skin care? Y estas tienen un precio de 18. Tenemos a Kuromi, tenemos a Sina y también tenemos a Melody. Hay algunos productos en esta tienda que ellos también manejan por docena y por caja master. Los precios regularmente con ellos van disminuyendo ya dependiendo de las cantidades. Ahorita nos llegaron las cortinas de baño. En su medida es de $1.80 por $1.80 centímetro y tiene un precio de $19. Ya trae incluido hasta los ganchitos. La verdad es que está súper bien. ¿Y hay más modelos de esta? Sí, tenemos más modelitos. Ok. Esta me llamó mucho la atención. ¿Qué es? Veía que se la llevaban, pero no sé qué sea. Es funda para moto, ¿verdad? Sí, es funda para moto. Nada más que tenemos en liso, está en $48 y con diseño está en $58. $58, es la funda para moto. Por acá pues están como artículos navideños. Por ejemplo, estas cortinas que son... Para ventana normal, ¿verdad? No es para baño. No, esta es mantel. Ah. Es el mantel. Este es mantel, muy bien. Sí, sí, para este, ¿verdad? Pero no. Ok. Este es el mantel y está en un precio de $115 y ya pues, para que vayan anticipando. Exactamente. No, y aparte están bien bonitos. ¿Quién es más? Allá afuera tenías la caja llena de productos y tenían muchísimo más modelos. Bueno, aquí nos vamos a ahora a guiar un cambio con esta Shea, quien es otra personita de las que atienden aquí en esta tienda y pues que nos ha dado la oportunidad también de seguir grabando. Y tienen varios modelos. Sí. También por decir así, también nos llegaron estos que son de ademitas y estos vienen con sus dibujitos. Ajá. Es para la primaria y todo eso. Están en $18 pesos. $18 pesos. También manejan por docena. Sí, en algunos precios llegan a bajar por docena, otros nada más bajan por caja. Ah, ok. Así que dependiendo el artículo. Muy bien. Estas bolsas también me habían gustado y por eso les pedí que se mostraran en el en vivo porque están preciosas. La calidad del material. Vean hasta tiene la marca aquí este sublimada, ok. Tienen varios compartimentos, uno, dos. Viene bastante amplio. Un tercero. Viene muy, muy buena calidad y pues para las personitas que ya se van anticipando, incluso hasta con las compras navideñas, es un muy buen producto. Tenías más modelos de este, ¿verdad? Más colores. Sí, van cambiando como los colores. Sí, tienen el mismo modelo, nada más que cambian rosa, morado, negro, azul. Muchas gracias, Shea. Por acá tenemos cortinas. Esas sí son cortinas. Esas sí. ¿Esas qué costa tienen? Uy, están súper buenas. Están en $192. No, pero están súper, súper resistentes, ¿verdad? Sí. $192. Tienen también varios colores de estas. Sí, estas van variando y tienen una medida de $140 por $240. También como esta bolsita, después chaco. Les resurtieron las bolsas que son como ecológicas, con cierre. Estas están fantásticas porque incluyen lo que es el cierre. Y también lo que me gustan de estas, ajá, justo trae como otro compartimento enfrente que te puede servir también como monedero. Así justo como lo menciona Shea. Están padrísimas. Y también tenían más modelos diferentes. Ajá, Kuromi, Melody. Esas ya se habían agotado hace tiempo, ¿no? Entonces este es un resurtido. También tiene la malla acá a los laterales, pues para que metas como el termo de agua. Porque ahorita pues ya todos, todos, todos usan termos. Todos. Por acá, ¿qué tenemos? Están esos trapitos que nos llegaron. Vienen cinco trapitos. Aquí vienen de cinco colores diferentes. Y tienen un costo de $55 pesos. No, no te preocupes. Ok, por acá tenemos a Chanta. Como nos menciona esta Shea y nos mencionaba Jackie, pues a ellos constantemente les van llegando novedades completamente diferentes. Y ahorita que ya se avecinan las temporadas de Navidad y Día de Muertos, a ellos les van a estar resurtiendo toda esta mercancía. Este, por ejemplo, es producto nuevo que acaba de ingresar a la tienda. Son estos muñecos de alambre. No sé si mencionan así, pero creo que sí son como muñecos de alambre. Y van en las decoraciones de las casas, en las entradas, en las ventanas. Están muy bonitos. ¿Este qué costo tiene? Este está en $79. ¡$79 pesos! Vean, $79 pesos. Medidas aproximadas. Yo creo que como unos 70. ¿70 más o menos? ¿70 centímetros aproximadamente? Y bueno, yo también había checado que tenían de varios modelitos. Tenían creo que muñecos de nieve, renos. Y el reno. Para que pongan ahí los tres y ya quedan. Está muy bonito. Este me encantó para decoración del hogar. ¿Qué es este neceser? Kuromi. Neceser de Kuromi. Muy bonito. Ese nosotros lo tenemos en tienda en un precio de $139. Pero si nos mencionan que vienen de tu video, les quedaría en $129. Ay, muchas gracias, Chey. $129 pesos. Y pues por acá, ahorita les voy a dar el paneo. Tienen más modelos diferentes. De este lado tienen unas pantuflas. ¿Estas en cuánto están? ¿Ese es el precio? $19. $19 pesos. Uy, hasta me gustan incluso para recuerdos de fiestas. Para los 15 años. Ándale. Ya a las 3 de la mañana que ya no aguantaste. Pues ya, el saconazo. Muy bien. Y también por esto lado tengo estas mochilitas. ¿Ese es qué costo tienes? Estas nosotros aquí en tienda las tenemos en $85. $85 pesos. ¿Puedo abrir una, Chey? Sí. Teníamos preparado como todo lo del en vivo. Pero pues tuvo ahí unas fallas técnicas con la señal. Entonces ya no pudimos grabarlos. Vean, de este lado pues es la mochilita. La verdad es que les voy a hacer como un enfoque para que ustedes más o menos pues perciban la tela. Viene con dos compartimentos. Los cierres de Mickey. Muy bonita. ¿Esta en cuánto la tienes? ¿Viene con forro? Sí. Y acá tiene otro. Este está. Bueno, nosotros lo tenemos aquí en $85. Pero si nos mencionan que vienen de tu video, les quedaría en $75. $75. Sí lo mencionan que vienen de parte del video. Y tenías en otro color que es el color negro. Ah, pero este es Minnie, ¿no? Ajá. Este es uno de los dos ahí en rojo. Bueno, Minnie y Mickey. ¿Qué huele tan rico? ¿Es esto? Llegaron estos. ¿Qué es esto? Huele muy rico. Es aromatizante. Se puede ocupar para el carro, para el baño, para el cuarto. ¿Y estos qué costo tienen? Estos tienen un precio de $14. Uy, yo creo que me llevo uno para mi baño porque... Ay, sí huele bien rico. Vean, este está delicioso, este de limón. ¿$19? Sí. $14. $14. Tengo estos que... Estos son perfumitos de bolsillo. Lo pueden tener ahí en su bolsita. Y estos tienen un precio de... ¿De $10.40? ¿De $10.40? ¿Se venden por caja? ¿O se venden... El de los camotes. ¿O se venden por pieza? Se venden por pieza y también incluso pasa por... ¿Por caja? ¿Por docena que viene la caja? Por docena. Ah, ok, muy bien. ¿De $10.40? Perfumitos de bolsillos. También por este lado nos llegaron estos gorritos que ya merito. Famosos. Meritos. Viene la Navidad. Bien bonitos. A ver, pruébate uno, Shay. Pruébate uno. Vean nada más. Yo vi un cupis. Ay, sí, muy bonitos. Sí, está prendido. A ver. ¿Qué son? ¿Para adultos o son para niños? Yo creo que para los dos. Ok. ¿Qué me queda? Sí, sí te queda. Están bonitos. ¿En cuánto están? Esos tienen un precio de $39. $39 pesos. Vean, y tienen varios modelos. Me voy a agachar. Porque así es como ellos tienen. Miren, por acá tienen la caja de las cortinas... Ay, no, yo con las cortinas. Sí, dale, dale con las cortinas. No, es que me hacen falta cortinas en mi casa, entonces por eso estoy pensando en ellas. Ok, por acá pues están algunos modelitos de los gorros, de Santa, de Renos. Ay, estos me gustaron mucho. ¿En cuánto dijiste? En $39. Igual los pueden dar en $45. ¿En $45? Che, yo los daría en $85, $75. Es que realmente lo vale. ¿Cuánto es para? Vas a las tiendas de Suburbia, de Liverpool, y de verdad que esto lo encuentras en $130 y sí lo pagan. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a rebajar los costos, no? Por docena también lo maneja. Sí, sí. Ok, muy bien. Están muy bonitos los gorros. Bueno, por acá tienen algunos artículos todavía de papelería que ellos les fueron quedando, como libretas, lapiceras, así como pueden apreciarlo, lapiceras, libretas, algunos post-it, igual libretitas como más pequeñas. También tengo por decir, si es esta sillita que nos llegó, se acabó de llegar, y esta está en $295. Hay de más personajes. Pero se hace más pequeña, ¿no? Sí, literalmente. Bueno, se cierra así. Es como un silloncito. Para los niños. Pero viene bastante grueso, chicos, y así como hasta colchonado. Tienen tanto personajes de niño como personajes de niña. Vean. Sí, van como variando. ¡Oye, Anicidita! ¡Qué hermoso! Miren este y demás. Hermoso. Igual para la temporada de Navidad, bueno, esto es algo que de verdad se tienen que anticipar, sí o sí. Estos nosotros en tienda los tenemos con un precio de $11 pesos, pero si nos menciona que vienen de tu video, les quedaría en $7.90. $7.90 los legos de diferentes personajes. Creo que también el precio es bastante económico y también para regalitos pues están muy padres. Sí, también. Yo creo que ya con que los des hasta en $15 pesos salen porque salen. Tienen algunos termos, me gustaron muchísimo, tienen un costo de $169 y también tienen de varios personajes. Viene aquí con su popotito, que es de metal. Muy bien. Y bueno, por el momento de eso nomás tenemos estos tres modelos. Ok. También por este lado tengo estos, que son las de cerveza. Estos ahorita ya quedaron de oferta, están en un precio de $49 pesos. $49 pesos. De por si tú eres el proveedor que las tenía más económicas anteriormente, ahorita es resurtido, pero ya es el proveedor que las tenía más económicas, $49 pesos. Bueno, es una locura, están padrísimas también. También por este lado tengo estos. Esos nosotros en tienda los tenemos en un precio de $35, pero al igual este les va a quedar de oferta con un precio de $29, si nos mencionan que vienen de tu video. $29 pesos. Muy buenos precios, aprovechen los que los aprovechen. Ya sea para uso personal, para venta. Mira, por aquí tienen las velitas. No, los aromatizantes, que huelen delicioso. Y pues por acá los vas a encontrar en diferentes aromas. Ay, ese vaso también está padrísimo. Es el vaso de Starbucks. Ese tiene un precio de $102. $102 pesos. Cada vasito viene con uno de estos, que es para cubrir su popote. Ah, ok. Como su tapita, ¿no? Sí. También por este lado tenemos estas velitas, que son ahorita ya para, ya que se aproxima la Navidad. Y esas tienen un precio de $70. Esas van con pilita. $70 pesos. Sí, justo en la temporada anterior, bueno, las personitas que me conocen y que saben que tengo un negocio, pidieron muchísimo para los rosarios, para los rosarios de la Virgen y de los santos. Pidieron mucho las velas. Y por ejemplo, yo que no tenía como velas decoradas para Navidad, vendí todas las velas que eran de la temporada del Día de Muertos que me quedaron. Ya ves que eran unas velitas así como chiquititas. Bueno, pues estas se vendieron. Están padrísimas estas. ¿En cuánto? En $70. $70 pesos. ¿Hay más modelitos de esta? Sí, esas ahora sí que van cambiando. Es como por ejemplo aquí se ve el Santa. Viene un muñeco de nieve solo. Van como cambiando. Ay, ya la pedí. ¿En cuánto está? Es en $14. $14 pesos. Son todos estos modelitos los que tienen disponibles. Y también, ay, vean, y tiene también luz. $14 pesos. Muy bien, y tienen también varios colores. Tienen por acá también estos vasos que están preciosos. A mí me gustan mucho y creo que en Navidad también se van a vender bastante. Son vasos, ¿vienen los dos? Sí. Viene el dúo. ¿Y en cuánto están estos? Estos están en $95. ¿El dúo? Sí. Uy, excelente. Igual si le pueden subir algo porque, bueno, nosotros lo checamos y en nuestras páginas están como en $170, $180. Y luego nada más es uno. Entonces el precio es bastante bueno. Incluso hasta como para la mamá y la hija están muy bonitos. Por acá pues también tienen estos termos. Estos termos de capacidad bastante amplia. Un litro de capacidad y también los tienen en varios colores. ¿Es digital? No, ese sí no. No, es sencillo. Sí. Ese tiene un precio de $79. $79 pesos de capacidad de un litro. También por este lado esas quedan de falta. Anteriormente las teníamos en $75, después en $65 y ahorita están en $55. $55 pesos. Es como para hacer batidos, ¿no? Sí. Ahora sí que las personas que van al gimnasio o los que tienen bebé lo pueden ocupar muy bien. Sí, para sus proteínas o sí, justo como lo dices, hasta para las fórmulas del bebé están bastante bien. También estos lápiz infinito, estos igual si me mencionan que vienen de tu video, les quedaría en $19 pesos. Tiene el paquete con $20. O sea, menos de un peso te queda el lápiz infinito. Excelente. También igual los pueden vender a buen precio. Vean, por acá pues tienen algunos de los colores de los vasos de perlas. Y también les recuerdo que pues siguen teniendo ellos termos. Ellos manejan todo el termo. En serio que vas a encontrar para niño, para adulto, para dama, para caballero. Manejan muchos, muchos termos, diferentes personajes. Ay, vean, eso está bien bonito. ¿Qué es esto? ¿Es una cantintura? Ay, vean, qué curiosa. Bueno, tienen bastantes. También por este lado tengo este. Este es para masajear, ayuda con la circulación y a dar masaje. Ahora sí que a relajar los músculos. Este tiene un precio de $115 en tienda, pero si me mencionan que vienen de tu video, les quedaría en $105. Un $105, es masajeador. También por este lado llegaron estos, que son los tapetes navideños. Estos tienen un precio de $18. Y ahora sí que hay diferentes modelos. $18 pesos. A mí me gusta mucho. No, 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 no. También sería que no me gusta. Este. Este. Ay, es que está muy tierno. Incluso, bueno, no sé si hasta como pie de árbol podría ser. Bueno, si es un árbol más pequeño o este, o hasta para mantel. Están muy bonitos. También por este lado tenemos estas cantujeritas. Estas tienen un precio de $69. Yo también tenías la muestra. Ah, la mía. Para que vengan. Ah, les viento. Están bien lindas. ¿En cuánto? En $69. $69 pesos. De Kuromi, ¿no? De Kuromi. Si no, es que ya se llevaron la muestra. La tenías aquí. También por eso no llegaron esos, que son unos vasitos pegables. Esos me volvieron loca. Me encantaron. Sí, porque pues luego ya se te acaba y estar cargando la botella de medio litro o así, pues sí. No, mejor esto. Ya está, parece hasta como un llavero. ¿En $45 pesos? Sí. ¿Cuánto? En $45. Muy bien. Vean, por acá tienen algunos artículos como de cocina también. Y también vas a poder encontrar aquí muchos artículos del hogar. De hecho, nosotros estamos paneando como algunas cosas. Pero de verdad que te invito a que te des la vuelta y que conozcas novedades, Shea. Porque vas a encontrar muchas cosas que probablemente andes buscando, que necesites. Y que pues aquí las vas a encontrar con los mejores precios. El conjunto de utensilios, ¿qué costo tiene? Sí, tiene un precio de $105. Y van cambiando, así que los... La cubetita es como de metal, ¿no? Es de plástico, pero así es huevo. Muy bien. $105. A mí me parece así el dispensador. También ahorita, perdón. Quedó en $35. $35 pesos el dispensador de garrafón. Y por acá les llegaron también nuevamente más lámparas. ¿Sí son lámparas, no? Sí. Más lámparas de los personajes de Hello Kitty. Que este personaje yo creo que ni va a pasar de moda. Ya se tardó en salir y la verdad es que lo dudo. Yo ahorita he visto las tiendas de, por ejemplo, de Miniso y todas estas tiendas. Ya son llenas. A reventar de todo esto de Sanrio. Todo. Entonces, esto todavía les queda un buen rato. Por acá tenemos pues igual vasos de Sanrio con luz. De estos que son como de hidrogel. Que mantienen las bebidas frías. Pues aquí también todavía los tienen en existencia. ¿La guaflera qué costo tiene? En $145. $145 la guaflera. También igual. Cuidado. También ya llegaron estos que son para las ventanas. Ahora sí que ahorita quedando los mosquitos a todos lo que dan. Ay sí, un buen de zancudos. ¿Es un mosquitero? Sí. Aquí tienen las medias. Es de $1.50 por $1.80. Y ese tiene un precio de $56. Esos tienen un precio de $49. Y hay igual para niña y para niño. $49 pesos. Están hermosos. Esto que está haciendo frío. Sí, y yo me vine bien primaveral. ¿Cómo no tienes frío? ¿Cómo no? Si no tuviera frío. Ok. ¿Por acá? Sí. Por ese lado tenemos esos termos que son de Starwood. Pueden ser así como con letras o con el dibujito. También la persona nos da mucho. Sí, muy elegante, ¿no? ¿En cuánto están estos? Esos tienen un precio de $69. $69 pesos. También por ese lado tenemos estos que también nos habían pedido mucho. Este le ponen adentro ya un, supongamos, un pedacito de sandía y ya está el bebé. Sí, es el chupón como para hacerlo papilla, ¿no? Sí. Está muy bueno. Y este está en $10 pesos. El 10 pesos tiene un precio de $49 y ahorita están en $39. $39 pesos. Es el cepillo 5 en 1 que es para exfoliar, para poner las mascarillas. Aquí está. La muestra. Ah, tiene todos los cabezales, ¿no? ¿Cómo se le llamarán a esto? Sí. Creo que sí. Como para masaquear, para exfoliar. Sí, eso es para el cuerpo, para exfoliar su cuerpo. Está muy padre, en $39 pesos. Es este, recargable, ¿no? Sí. También por este lado tenemos las libretas que son de raya. Esos tienen un precio de $10, si nos mencionan que vienen de tu video. $10 pesos. Sí. Y están también muy bonitas. Para los regalitos, también por este es una libretita. También por este lado también tenemos los cepillitos de Kuromi. Que tienen como piedritas, como... ¿Qué son? Corazones, flores. Esas decoraciones. ¿Estas qué costo tienen? Esos nosotros los tenemos en $21, pero igual si nos mencionan que vienen de tu video, les quedaría en $16 pesos. $16 pesos los cepillos. Tienen un millón. Vean, pues por acá están como otros modelitos de las bolsas que ya mostramos. Que nos enseñó al principio esta shape. Tienen varios modelos, como pueden apreciarlo, Melo, Dikuromi. Tienen muchos modelos sin amorrón, muy bonitos. Y pues aquí están solo $55 pesos. Por acá pues está el otro que la fundan para las motos en $58 que también nos habían mostrado. Tienen todo este surtido de llaveros que están divinos. Por acá pues están medio desordenados porque la gente los estaba escogiendo. Pero todos estos llaveritos tienen el mismo costo o van cambiando shape. No tienen el mismo precio. Estos igual vienen de afuera. Si nos mencionan que vienen de tu video, les quedaría $26 pesos. ¿$26 pesos en los llaveros? ¿Cualquiera? ¿También de este lado? ¿Eso es para escoger? Escojale, escójale de a $26. A ver, me parece que también van a andar por ahí en la perona. No, por acá veo hasta el Snoopy. No, con razón se los estaban llevando. $26 pesos los llaveros. Porque es un llavero pues medianón, ¿eh? Está la verdad es que grandecito, muy bonito y en $26 pesos, bueno, muchos modelitos diferentes. De este lado les llegaron chalecos. ¿En qué tallas vienen? Vienen talla 13, 14, 15, unos que otros 16 y también nos quedan unos que otros 17. ¿En cuánto están estos? En $75. $75 pesos. Bueno, miren, Shea se va a probar uno. ¿Qué talla eres más o menos tú este? Yo soy grande o mediano. Y vean, le queda a ella. Tengo mi setercito, pero... Está muy bonito. ¿En $75? Sí. $75 pesos. Vean nada más a la modelo. La modelo no incluida. Ella no. Ella no va incluida. Y tienen varios colores. Azules, naranjas, rojos, muchos colores diferentes. Este, este, llegan poquitas piezas, pero, ay, no, a mí me encantó. También como para dama, caballero, unisec. Sí. Unisec. Esos me gustaron. Esos también bonitos. Para organizar como cereal, como la pimienta, el azúcar. Yo las he visto mucho en Temu y en los videos, tú, no sé si has visto aquel, el video de entretenimiento que le echan ahí en el comprecito. Como con ACMR, ¿no? Creo le llaman. Ajá. Que le echan las cosas, pero se escucha solo el sonidito de baseada. Sí, también me encanta. Ok. ¿Esos en cuánto están? Esos tienen un precio de $115. Así el juego. Sí. Vienen en caja. Ajá. ¿No? Así. $115 pesos. Seis piezas. Tenemos estas calculadoras que están en $75. Esas son solares. En $75. Solo hay de Hello Kitty, ¿no? Sí, eso si nos mencionas, bueno, si nos mencionas, al igual que vienen de tu video, les quedarían un precio de $69 pesos. Aquí nos menciona. Bueno. Gracias, Shey. También por este lado nos llegó este, que es Vasito Trío. Ay. Bueno, viene este chico. ¿Vienen las tres piezas? Sí, dale. Uno dentro de otro y también tienen varios colores diferentes. ¿Estos qué costo tienen, Shey? Estos nosotros los tenemos en $65. $65 pesos. Y en $59 por docena. Ustedes les va a estar el precio de $59. ¿$59 pesos? Sí. ¿Los tres? Y vean qué bonitos colores. Están bien padres. $59. Están muy bonitos, como para toda la familia. También por este lado tenemos estos, que estos ahorita llegaron con un precio de $49 pesos. $49. Oye, son bastones. Sí, son resistentes. Y me mandó. Se me cayó. No, en $49 pesos. Muy bien, bastones. Están resistentes. Les digo que aquí como que siempre traen cosas que de verdad ni te lo esperas. O sea, y muchos, muchos de los artículos que tienen en esta tienda son muy necesarios. De verdad, muy, muy necesarios. También por este lado nos llegaron todos estos perfuguitos. Ahora sí que van como variando los aromas, dulces, pequeñitos, para hombres. Y también igual los precios van variando. Por ejemplo, la zapatilla tiene un precio de $72, que podría ser un bonito regalo. Y me he dado cuenta mucho que últimamente en todos los perfumes que son así como de clon, mantienen los olores del perfume original, la verdad es que muy, muy parecidos. O sea, demasiado, demasiado parecidos. Yo me compré apenas uno de los clones del Olympia y huele muy parecido. Obviamente, a lo mejor la duración es muchísimo, muchísimo menor, pero salen muy, muy buenos y muy económicos también. ¿Este? Este. $52 pesos. Vean, $52, $61. Igual ahora para la venta de artículos de Navidad. Bueno, pues este es un producto que siempre lo piden en los regalos, los perfumes. Sí, por acá estas carteras ya tienes poquitas. Bueno, veo que tienes ya poquitas, pero están muy bonitas. ¿Estas en cuántas están sheik? Esas tienen un precio de $39 y así es como viene. Por dentro. Porquitas. Pequitas que también igual lo piden mucho, que es el cabón de arroz. Este tiene un precio de $7 y por la cena les quedaría a $12 pesos. También por este lado, ahorita este, incluso tiene como dos días que las acabamos de traer y ya son las únicas piezas que nos quedan. ¡Guau! Me parece que van a llegar más. Tenemos las funditas para sillas. Esas tienen un precio de $39 pesos. Le digo a Sheik, ¿en cuánto está el comedor? ¿Y Sheik, cuál? ¿Y Sheik, cuál? ¿En cuánto? $39. $39 pesos. ¿Viene así tal cual como se muestra en la imagen? Sí, ahora sí que van cambiando los modelitos. No, pero es así, o sea, cubre completamente la silla. Uy, están súper bien. Sí, pues con razón, se la están llevando porque están padrísimas y $39 pesos. Bueno, imagínate que si tienes seis sillas, ¿cuánto te sale tu juego? Están súper bien. Como tela ajustable, ¿no? Sí. Para diferentes tipos de silla. Yo decía que también ha sido bien. Sí. Ajá. Trae hasta su resortito. Y también por este lado nos llegaron esos que están. Son trampas para la rata. ¿Cuántos? En $8.50. $8.50. Ese, ¿cómo viene? ¿Viene el cheluch? Para el cucaracho. Para el cucaracho y se lo pego. ¿Lo ven? Ahí en la cara. No es cierto. Ese viene así como librito. Ahora sí que cae aquí la rata y ya nada más la cierran. No hay necesidad de... ¡Ay! ¿Qué? Pero esa cosa me dio. Pero bueno. Pero bueno, sí, no, sí. Importante, importante. Y hay mucha gente que pues sí, si las pide y las compra. Ajá. Sí. ¿Esto qué es? ¿Candado para bici? Ajá. Ese es su seguro. ¿Por qué no lo ven la parada? Lo dejan ahí. Lo dejan ahí ya. ¿Este en cuánto está en $42? Sí. Vean, este también está padrísimo. Candado para bicicleta en $42 pesos. Están bien por este lado. Esas, ahorita ya son las únicas que nos quedan. Nos van a seguir llegando mascaritas. Están en $16 pesos. También tenemos unas que venían con luz. Y esas las tenemos en $24. Pero terminaron. Se agotaron. No, sí. No, chicos. Es que de verdad estén al pendiente de la página de novedades. Shea, ¿cómo se llaman ustedes en Facebook? En Facebook nos llamamos como Talismán Concord. Talismán Concord. Los van a encontrar en Facebook. Y el número de teléfono se los voy a volver a dejar. ¿Cuál es este, Shea? Es 55-78-94-73-72. Porque en este número de teléfono ustedes van resubiendo toda la mercancía en su catálogo. O es donde ustedes pueden, bueno, se pueden comunicar con ustedes para que les pasen el catálogo. Sí, ahora sí que ya contamos con catálogo digital. También tenemos un de por Watts. Y también lo subimos a las historias. Excelente, ¿no? Bueno, muchas opciones para que te contactes con ellos, para que te comuniques y para que estés al pendiente de todas las novedades que les van llegando aquí. Sí, para que no se quédense. Sí. No, y es que los precios de verdad que son muy buenos. Incluso son precios de verdad que están muy por debajo de algunas tiendas del centro. Que ustedes pudieran pensar que a lo mejor van a encontrar más económico. No, chicos. En esta tienda van a encontrar, en serio, que precios muy buenos. ¿Estas en cuánto están? Estas en nueve. Nueve pesos. Y bueno, veía que tienes varios colores. ¿Qué es el que sí? Ajá. Nueve pesos. Sí. También por este lo tenemos en la intermedia. Ese tiene un precio de ocho. Al igual que si nos mencionan que vienen de otro video, les quedaría con un precio de cinco pesos. ¿Cinco pesos? ¿Me llevo diez de una vez? De una a diez. ¿De una vez? Ándale. Ahorita los voy a vender acá al metro. Están hermosas. ¿Qué es? Esa está muy hartita. Ay, yo pensé que era como una pulsera doble o algo así. Como dos pulseras. Pero están muy bonitos. Incluso hasta me gustan como decoración de tu teléfono o algo así, ¿no? Yo lo que lo pensaba un poquito también sería como para los lentes. Ándale. Como portalentes también. Uy, están bien cool. Están bien bonitos. Miren. Están hermosos. Me diste una bonita. Le voy a regalar a una personita que usa lentes uno de estos. Están muy lindos. Lo puedo utilizar. En veintiséis, ¿no? Sí. Con sus charmes. Ajá. También en Barcelona nos llevan estos plumitos. Que esos son de que hasta que ya se acaben en el color, siguen la otra. Ajá. Y estos tienen un precio de dieciocho. Dieciocho el paquetito. Bueno, llegaron estas. Estas de alta ya tienen un precio de veinticinco. Están en oferta. Veinticinco. Es una batita de toalla. ¿Tienen más colores? Sí. Viene en rosa, azul y morado. Y esta va así. Va uno aquí. Y el otro acá. Y está. En veinticinco pesos. Muy bien. Bueno, ustedes ya saben que aquí con Shea y me doy una divertidota siempre. Con ella y Jackie. Jackie pues ya no nos pudo acompañar. Se fue con el novio. Es cierto. Y aquí quemándola. ¿Y estas? Estas tienen un precio de cuarenta y cinco. En cuarenta y cinco pesos. Es como una batita también, ¿no? Sí, se puede utilizar como para... Como camisón. Yo lo utilizo con la mesa de veinticinco. Y también tienen varios modelos. Ok. Así chicos, hemos llegado al final de este videíto. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, déjame en los comentarios un emoji de... ¿Qué será? Un emoji de sombrillita. Porque a mí me va a agarrar la lluvia. Yéndome a mi casa. Entonces, bueno, no se te olvide también suscribirte si es que aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Y nuevamente, Sheik, ¿dónde nos encontramos? Nosotros nos encontramos en, bueno, la alcaldía es Gustavo Madero, la colonia San Pedro del Chico. Estamos en calle Norte 84, número 6539. Estamos entre Avenida Tarismán y Oriente 129. Y si quieren alguna mayor referencia, estamos a cuatro cuadras de la Avenida Eduardo Molina y el Metrobús Tarismán. ¿Los horarios de la tienda? De 11 a 5 y media. Realizan envíos a toda la República Mexicana. No tienen mínimo de compra. Realizan entregas en los camiones del centro, pero ahí sí tienen un mínimo de compra de... De mil pesos. De mil pesos. Muy bien. ¿Algo más que se nos está pasando? ¿El número de teléfono nuevamente? Es 55-78-94-73-72. ¿Algo más? Sería todo. Bueno, no, muchas gracias, Shay. Nuevamente, gracias, Shay, por habernos invitado al canal de actualizarles con los productos nuevos. Sé que a ustedes les van llegando casi diario productos nuevos. O sea, nosotros no actualizamos cada que les llegan. Realmente, si tú conoces al proveedor y vienes y te contactas con ellos, te vas a dar cuenta que todos los días tienen productos diferentes. Todos los días vas a encontrar, aunque sea uno, dos o tres productos, pero siempre vas a encontrar mucho producto diferente aquí. Que incluso ya hasta cuando nosotros llegamos a grabar entre mis compañeras o yo llegamos a grabar esta tienda, pues ya ni alcanzamos porque ya hasta se acabaron. Entonces, te invito a que vayas a seguirlos. A su página de Facebook lo vas a encontrar como Talismán Concord. Y también te invito a que te contactes con ellos, a que los tengas así de cajón, su número de teléfono, su catálogo virtual, digital, que ya lo tienen disponible. Y que ahí van subiendo, así como les llegan los productos, así los van subiendo de forma inmediata. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente, Shea. Muchas gracias a ti. Y ahora sí, yo me despido. Les mando un fuerte abrazo, un besote enorme y hasta luego.